Rojas con broncas y narco corridos por la frontera de Estados Unidos Fuerzos vendidos, coyotes bandidos, malandros prendidos, latinos unidos Raplas con joulos moviendo los kilos, homies en cholos rolling with the killers Bitches and killers jalando tranquilos, malandros prendidos, latinos unidos De lejos se guachan los toros con pabájeles, se miran caravanas de guanatos a los ángeles Ahora los chacas son los que cobran las cuotas, ya los cholos son los que persigue la chota ¿Qué por qué fuman mota o qué por qué andan en flota? O a veces nada más porque les hinchan las pelotas La calle es para acá y dime quién nos parará, se pelaron la banana y mucha marihuana Mucho, mucho, mucho loco, perico, coca y foco Ya por un par de pesos te da cualquier cuelga mocos Pero volvió el rap, volvieron los rebotes Se vuelve el en si esto, en si lo otro y esos montes Aunque a mí me huele a que les duele cabrones Que hoy la música urbana la muevan los pelones por el A, B, R, Venezuela y R, B Chile, Paraguay, Brasil, Colombia y Argentina, wey Si oye mucho rap latino, sirve el asexino Lo que hice en el morro, el tío, el abuelo y el vecino Si ya me costó un huevo, le voy a poner los dos We're best, el perro en my homie Little Rob Brocas con broncas y narco corridos Por la frontera de Estados Unidos Puercos vendidos, coyotes bandidos Malandros prendidos, latinos unidos Brocas con broncas y narco corridos Por la frontera de Estados Unidos Puercos vendidos, coyotes bandidos Malandros prendidos, latinos unidos Soy Little Rob de San Diego, California When it comes to hip hop, make it pop like a pistola No quiero bronca, watch out for chotas Cause they told me you're ever looking for jueces en drogas Pistol en coca, heroin en mota But I'm just cruising in the bomba con mi novia La vida loca, I know I look it Comp saw the good guys ride, let's stay crooked I didn't do nothing but I hooked the left and booked it Because I'm tired of going through all this bullshit This always happens to me, this shit will never fail Guilty to proven innocent, let the truth prevail You think I wanna live my fucking life behind those walls? I'd rather be outside when duty calls, make booty calls You know what I mean? It's kinda hard being a Mexican, American Fuck going back to the casino again How'd I bring the drugs here? It ain't my fault Come I ain't got no love here It ain't my fault Ya tú sabes, pero Al Khalifa están como a homeboy de México, México secan Brocas con broncas y narco corridos Por la frontera de Estados Unidos Cuercos vendidos, coyotes bandidos Malandros prendidos, latinos unidos Brocas con broncas y narco corridos Por la frontera de Estados Unidos Cuercos vendidos, coyotes bandidos Malandros prendidos, latinos unidos Oye, eco, pelado Clasificación C